Con el horizonte de cuidar la salud, creo que ya tenemos una experiencia de lo que es una cuarentena también en nuestra localidad y bueno, pensando cómo es Villa Elisa porque en general ahora se ve más movimientos en la mañana pero creo que la mayoría de la gente ha tomado conciencia estuvo en su casa, salió el que solamente tenía que trabajar uno ve que se respeta la fila, ya ve gente que está utilizando barbijo digo, el ejecutivo trabajó coordinadamente con la gente de salud hay barreras sanitarias en la entrada y en la salida de la ciudad digo, viendo que la cultura helicense de organizarse para resolver los problemas está funcionando mi idea era ver si este mecanismo que se planteó de que el presidente hablando con los gobernadores abre la puerta para que los municipios puedan llegar a hacer algún tipo de propuesta sobre cómo llevar adelante la cuarentena lo que planteaba yo es que quizás llega el momento de pensar dos protocolos distintos un protocolo para este momento en donde el virus no está circulando en donde en Entre Ríos ya es el quinto día de que no se conoce un nuevo caso digamos, que es una de las provincias que lo tiene bastante contenido un protocolo para ese tipo de casos y otro protocolo distinto más riguroso para el momento en que el virus comience a circular más fuerte que de hecho va a suceder, creo que va a haber más coronavirus en la región en el departamento, incluso acá en Villa Elisa ojalá que no suceda, pero probablemente suceda entonces un segundo protocolo para ese momento en donde creo que la gente ha tomado conciencia de que hay que cuidarse y bueno, abrir la puerta a sectores de la economía a pequeños comercios que hoy no están pudiendo abrir a gente del trabajo informal que no está pudiendo trabajar para ver si pueden desarrollar alguna actividad laboral organizada, con días, con horario, no sé hay que pensarlo para que por lo menos la economía local no se resienta tanto todos sabemos que nuestra economía se va a resentir en esta crisis bueno, vamos a ver cuánto menos se resiente pensando alternativas digo, me parece, mi lógica es la siguiente en este tipo de crisis hay que correrse del lado que está uno y desde la tarea cotidiana a ayudar a quien tiene el timón del mando entonces en Villa Elisa el timón lo tiene nuestra intendenta en la provincia el gobernador a nivel país lo tiene el presidente lo que tenemos que hacer al resto es colaborar y arrimar ideas alternativas para que la última decisión se tome en ese ámbito del ejecutivo con un marco de consulta lo más amplio posible y creo que sí, en este caso, todo lo que se decida en consonancia con la mesa de salud que está funcionando que está trabajando y que está haciendo un seguimiento día a día de lo que sucede pero me parece que es una oportunidad para hacer este tipo de diálogo con los mecanismos que sean necesarios convocando a quienes sean necesarios digamos, sabiendo que el consejo está parado pero que los concejales están en actividad ver qué están pensando los concejales de las distintas fuerzas políticas sé que en NACE estamos trabajando proyectos de ordenanza para la emergencia económica se está dialogando con el vecinalismo bueno, ver cómo, de qué manera todos podemos cumplir esta tarea de pensar alternativas a esta situación yo creo que se actuó como se debía actuar en una emergencia si uno compara lo que nos sucede a nosotros con lo que sucede en Brasil, por ejemplo donde hay una discusión entre el presidente y el resto de los funcionarios de su gobierno y los propios gobernadores, cómo actuar y uno ve cómo se desarrolló y creció la pandemia y la cantidad de muertos, digo y lo compara con lo que nos pasa a nosotros creo que se actuó bien en la mayoría de los lugares eso no significa que también se puedan estar cometiendo errores porque eso hay que entender que es algo que lo que estamos viviendo al que le toca una tarea pública al que le toca una tarea privada que nadie tiene experiencia para esto que en esta pandemia lo están sufriendo lo estamos sufriendo todos pero particularmente hay algunos que no pueden desarrollar ninguna actividad bueno, poner un pensamiento ahí podemos hacer algo total, digamos, el mecanismo es que los municipios proponen el gobernador lleva esas propuestas a Nación y Nación tiene capacidad de decidir bueno, probemos si ese mecanismo funciona a lo sumo nos encontraremos con que no se pueda hacer lo que proponemos pero me parece que hay que trabajar en la propuesta sé que hay sectores que lo están haciendo recién te comentaba lo del Consejo Deliberante hay un equipo de salud que está trabajando el Centro Económico está con algunas preocupaciones elevando propuestas con el Ejecutivo el propio Ejecutivo que se está reuniendo con distintos sectores el Centro Económico está con los que se están haciendo Gracias.